Por instrucciones del gobierno municipal en atención a los ciudadanos, protección civil en Poza Rica proporciona los números telefónicos para cualquier emergencia, sobre todo cuando han estado combatiendo en escuelas a las abejas. Las más frecuentes que hemos tenido, abejas, tanto en escuelas como en casas, habitaciones, edificios, es lo que más nos ha presentado abejas en los últimos días. Yo considero que estaremos a lo mejor alrededor de unas 70 pensiones al mes. Por otra parte informó que seguirán supervisando las condiciones de los mercados que próximamente visitarán el mercado Poza Rica. ¿Pretendemos primero llegar al área de comederos? Ahorita vamos a, como primera etapa, buscar la ubicación de los extintores en un área que va a ser la de los comederos. Ahí estaremos revisando también sus instalaciones de gas. ¿Proyecto también para los demás mercados? Definitivamente estamos ahorita aquí. Ya los otros mercados hemos trabajado el año pasado, pero ahorita pues consideramos que es un buen momento. Hay una exposición, estamos en la mejor condición también de estar trabajando conjuntamente con ellos y más que todo la seguridad y el bienestar del ser humano, que es, digo, el objetivo que tiene la protección civil, salvar, guardar la vida del ser humano. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.